¿Cómo estás, Cuxai? Por tu casa no pasé A buscar la calidez De tu norte viviente sobre la pared Mates otra vez Nunca me voy a cansar Del amargo paladar Un poquito de calma entre tanta ciudad Tu piel de aguayo Tu mano fría Labios de puna Amor de día La tierra roja con la lluvia se va Haciendo arcilla que te pinta los pies ¿Cómo estás, amor? ¿Cómo estás, amor? Se nos voló El reloj se convirtió En un cóndor que surca la sonrisa del sol Cuando despertás De tu sueño en Iruya Como un cuadro mirarás Los colores entrando por tu ventana Tu piel de aguayo Tu mano fría ¿Cómo estás, Cuxai? Labios de puna Amor de día Nada La tierra roja con la lluvia se va Haciendo arcilla que te pinta los pies Buenas noches Básicamente Cuxai Quiero ser libre para irme caminando para el norte Quiero ser libre para salir y bailar relajado Quiero borrarme, redibujarme y pintar, rangearme Que algo trascienda, que algo me haga tan bien Risa del alma, quiero tener un millón de cuentos propios Quiero aprender a pisar sin unir tierra Que la libertad se haga natural Quiero ser libre pero una cuerda se anudo a mi mente Quiero ser libre y fusionarme con todas las aves Quiero que vivas, quiero poder vivir con vos viviendo Quiero que bailes y que el domingo no sea un infierno Quiero tener un millón de cuentos propios Quiero reír y mirarte envuelta en luces Quiero tener un millón de cuentos propios Quiero aprender a pisar sin unir tierra Que la libertad no sea un tabú